...que más yardas permite en promedio por acarreo en la liga. ...un par de yardas, suelta el balón y Hundy se levanta y lo vuelve a perder. Alcanzan a recuperarlo, parece que le regresa el balón como un boomerang a las manos de Hundy después de que primero lo soltaba cuando fue centrado y aparecía Trent Jordan. ...hizo a ser demasiado y con esto también los Steelers ya llegan a 20 fumbles provocados en contra de los rivales y es el noveno balón que recuperan en fumbles, así que es el equipo que más fumbles... ...y ahora regresa al campo el coreback más capturado en la historia de la NFL, Ben Roethlisberger. Big Ben, el pase completo, encontrando a su ala cerrada para 11 yardas y ahí está recibiendo su primer pase del partido. ...el movimiento Ray Ray McCloud, van otra vez por la vía terrestre y corriendo entre su tackle y su guarda izquierdo obtiene la primera oportunidad con casi 10 yardas por la vía terrestre. Quinta tateada para pérdida de yarda en la temporada de Campbell. Amaneza con el disparo de los Ravens. ...hombresberg en formación escopeta y vienen en contra del pase completo y se va a quedar diante Johnson media yarda corto del primer gol. Y esto ha sido el juego de Big Ben, pero qué golpazo por parte de Chuck Clark que la semana pasada logró dos intercepciones, una de vuelta a touchdown, bajó rapidísimo, a las costillas además. Un solo corredor, agregan al pullback, es ese número 44, Derek Watt. Van por ella. Watt en movimiento. Hay silbatazos que detienen las acciones y veíamos a los defensivos de Baltimore señalando la línea ofensiva de Pittsburgh. Bueno, y salta el terreno de juego ahora, el patiador más efectivo en la historia de esta franquicia. Boswell con los tres puntos que abren el marcador. Pittsburgh pega primero. La velocidad también que tiene Hayward, está arreciando la lluvia también en Baltimore, flota el pase al centro del campo. Y es incompleto, increíble, parecía que se quedaba con el balón, aunque marcan viva la jugada. Todavía aparecía el oficial allá diciendo, el balón tocó en el campo. Pero vamos a esperar la determinación porque el juez Aguero inmediatamente se paró al lado. Pero está bien, ¿no? Que la dejen correr y ya después la tengan que revisar. Buen trabajo, coloca las manos abajo, me parece que sí es pase intercetado. Pero no, ahí, eso fue lo que vi, exactamente. Inicialmente, la oportunidad de 10 con el balón en la yarda, 45, el territorio acerero. Los Ravens ponen 4 en la línea y Big Ben tiene tiempo, flota el pase. Rodney Sparger buscando y es interceptado. Termina regalando el balón a esa zona profunda del perímetro de los Ravens de Baltimore. Y ahí está Stone quedándose con el balón. Del ataque de los Steelers, nosotros con el intercambio de posesión, vamos a la pausa y regresamos. Me parece que va muy adelante, no muy fuerte. Iba a ser muy difícil por la presión que ya llegaba sobre Rodney Sparger. Y ahí en primer plano veíamos al coordinador de equipos especiales de Pittsburgh viendo a su pateador mandar el balón fuera del campo, Danny Smith. Harry Hill, adelante Adams, y lo que ha hecho este año con Rosette Payne y con Martin Brown. En la yarda 40 de Pittsburgh inicia esta serie ofensiva. Hyundai quiere correr y pide bloqueo, que no le concede a su compañero, pero qué manera de hacer el olé para quitarse al defensivo que venía bajando. No fue así por parte de Eric Townsend, la repetición, Emilio. Dos hombres le hacen el trabajo a T.J. Watt, ¿no? Marca de la franquicia para Baltimore. Si consigue touchdown, solo él y Kelsey han tenido al menos 100, 1,210 en un año. En segunda y tres se queda con el balón en esta jugada de opción y Hyundai tiene el primero y gol que mandó aquí. Claudia Viroslava en Comitán Domínguez, Pueblo Mágico, en Chiapas. Hyundai quiere ir al aire. Alex Heidrich que no llega. Aquí se lanzaba. Watt y termina siendo capturado, devorado por Hayward. El impacto es directo al casco. Que no es con la intención de Hayward de darle casco contra casco. ¿Qué se lo encuentra? Se lo encuentra, sí, se lo encuentra. El golpe viene justamente en la barra, en la barbilla, pero con el casco. El espacio y apareció. Vamos a ver, viene del otro lado. Bueno, el casco va al hombro, ¿eh? Marca Andrews en movimiento. Fondi se queda con el balón. No ve que viene por fuera TJ Watt y tiene otra captura más. Y el récord en la historia de la NFL de Mass Sacks en una temporada llegando a 22 y medio con esto. TJ Watt ha ganado en Bulldogs, ha ganado bajando el hombro. Doble equipo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez nada? Es increíble, ¿no? Otra vez viene. El barítono de Baltimore para igualar el marcador con este intento de 24 yardas. Es bueno. Estamos empatados a 3 puntos. 11 segundos. Fueron 5 yardas para Freeman. Viene la tercera y 6. Solamente con 4 presiona Pittsburgh. Y es más que suficiente para que tome la puerta de emergencia. Tyler Holden abandone la bolsa, pero gane 7 yardas por la vía terrestre y consiga mover las cadenas. Y ahora sí, lo ayudaron. Y por ahí viene el quarterback que hace de ahí. Rafael Valadez Castillo en San Pedro Garza García aquí viendo cómo se abre el tremendo boquete para que Latavius Murray facture 9 yardas y ponga cerca a Baltimore de otra. El hueco B. Murray se queda en el terreno de juegos. Le dieron la marca del primero y 10. Y aquí van a ver cómo consigue por tierra su sexto touchdown de la temporada. Latavius Murray abre tremendo boquete la línea ofensiva. Y logra el touchdown por la vía terrestre, consiguiendo así darle ahora a su equipo la ventaja en el barcador. En el frente, touchdown es presentado por ganador premium. En la familia ganador NFL, todos los empaques tienen premio. Colocaron un lineero ofensivo extra. Ben Cleveland, él salió de trampa. Un poco buscado Clay Floyd. Big Ben, el pase afuera, completo con Dionte Johnson. El egresado de Toledo aprovecha Carlos y se coltó y ya suma tres. A correr el balón. Ahí viene Claypool. Y el canadiense, Maple Tron, tiene la primera oportunidad y pisa territorio rival. Dejando el balón en la yarda 46 de Baltimore. Y también ayudándole a Pat Treyermuth, ¿no? Abriendo al hombre donde corta hacia adentro. Movieron a la línea defensiva y Claypool explotando. Es importante porque él pone... Este no solo le da el primero y diez a Pittsburgh. Creo que ya los pone, como decíamos, en la 46 de los Ravens. Big Ben, el pase. Ahí está Dionte Johnson. Otra vez apoyándose en el generoso colchón. Cambian entonces la decisión de esa jugada. El balón en la 29 en territorio de los Ravens. Segunda y nueve. Y Big Ben va cortito. Ahí encuentra al proveniente de la Universidad de Toledo, Dionte Johnson. Otra vez muy cerca de la marca. Se mueve Ray-Ray McLeod. Dionte Johnson abajo en la parte inferior de sus pantallas. Van por tierra y terminan rebotando, rechazando como Emilio León en 14 de febrero. Aquí esta ocasión. A ver, este... Lo hace Patrick Quinn, ¿no? Probablemente pensaba ir por fuera. La única opción que le queda es atacar por detrás del centro. Y ganando en el centro del campo, dominando, echando para atrás a... Es el número 50 de los Ravens a conformarse con un intento de gol de campo de Chris Boswell. Y lo hace bueno. Parte los postes con este gol de campo y estamos 10 por 6. Conseguir punto. Muy flojas las dos ofensivas en conversiones en terceras oportunidades. Sam Cooke. 16 campañas. El más... antiguo de los jugadores de los Ravens en el roster. Y qué buen regreso de Ray-Ray McLeod. Depositando el balón en el Ecuador del campo. Esas raras ocasiones en las que Big Ben se acomoda detrás de su centro. Retraiga el balón a Claypool y lo deja trabajar. Enfrentando a la defensa. Josh Pines dice, no, lo detuve antes de la marca del primero y 10. Sin embargo, los oficiales ponen el balón. Tido en la temporada. Tercer y nueve. Veremos si Big Ben va largo. Vienen los Ravens en el disparo. El pase al centro del campo y es completo. En zona roja termina Ray-Ray McLeod capturando el balón. Y tiene a Pittsburgh ahora... Le dieron tiempo porque vino el disparo. El linebacker parecía que iba a disparar. Se bota. Sin embargo, el safety dispara. La línea ofensiva contiene... Tercer y seis. Big Ben. Pase completo. Antes de la marca. Pero Firewood se quita el intento de tacleo. Y tiene a los Steelers con primer gol. Vienen cuatro en contra de Rolkesberger. Y ahí está el pase 418 de su carrera en la NFL. El segundo de la temporada para Chase Claypool. Mitad del campo. Touchdown es presentado por ganador premium. En la familia ganador NFL. Todos los empaques tienen premio. Tratando de hacer el pick ahí. También Gentry sobre el defensivo profundo. Segunda y 10. Tyler Hudley le pone el balón en el bolsillo izquierdo a Marc Andrews. Quien gana 11 yardas y mueve las cadenas. Sí, otra vez ganando separación en esa... Y de Segovia en Mexicali. Hudley con el balón corriendo para ganar yardas. Obtiene 10 y mucho más. Denle casi 20. En esta jugada que está cerca de llevarlos a la pausa de los dos minutos. Y no hay razón alguna para que Baltimore saque otra jugada. Continuar con este ataque ofensivo. Marc Andrews ya llega a siete recepciones. El quarterback de los Ravens se convierte en corredor. Pero no va para ningún lado. Cam Keyword y compañía le cierran el paso y vendrá. Es el que yo llamo el barítono de Baltimore. Buscando empatar el encuentro. Con este intento de gol de campo. Y lo hace bueno. Facturado, agregado a su contabilidad. Y con 73 segundos restando en el cronómetro. Pero estamos igualados a 13 puntos. Trabajó con Colin Kaplan y Greg Roman. ¿Qué experiencia en San Francisco? Cuando lo llevó al Super Bowl. Exactamente. Inician el ataque de la yarda 17. Big Ben. Plotadito. Pase ya una mano. Magic Harris con esporas en la mano. Se queda con el balón. Y consigue el primer 10. Tercer y siete. Un corredor. Harris sale por pase. Rutledge Berger completa el envío. A las manos del novato de Penn State. Pat Firewood y la ofensiva de Pittsburgh se mantiene en el campo. Pantando las manos. Magic Harris ya lo vimos convirtiendo en una primera oportunidad. Y ahora en tercera oportunidad ganando. A pesar de la buena cobertura de Tony. En la 46. Big Ben en escopeta. Pase afuera. Vaya movimiento de Deontay Johnson. Como deja el veterano Jimmy Smith. Sembrando maíz del otro lado. Dejan dos en el fondo los Ravens. Dos safeties. Se van a echar para atrás en cobertura de zona. Y ahí cruzando estaba Deontay Johnson. Pero el envío no es. Duelo en el que los dos queden eliminados. Cuarta y ocho. Rutledge Berger. Va el aire. El pase completo. Con las garras. Termina sujetando el balón. Ray Ray McLeod. O siguiendo el primer 10. No sé si lo desviaron. Es abajo el balón. Gran trabajo. Se le había caído un pase ya a McLeod. Pero la concentración que tiene. Porque en el último después de escuchar Crazy Train. Va por la vía terrestre. Daji Harris que remota de esta línea de golpeo. Y termina ganando tras 11. Casi 12 yardas. Que defina el partido. Y le dé a Ben Roethlisberger la victoria 178 de su carrera como coreback en la NFL. Pittsburgh gana 16-13. Y se mantienen con vida. Buscando boleto a la post-temporada. La oportunidad de estar en post-temporada. Gran victoria en tiempo excel.